Estuve reunido con la gobernadora todos los días. Ayer estuvimos con el equipo de trabajo de ella diseñando lo que va a ser esta semana y cómo vamos a trabajar. En el caso del ministro de la producción, del de Economía y mío, vamos a estar en Buenos Aires terminando de trabar algunos temas fundamentalmente relacionados con los bancos y con la relación con el Estado Nacional. Bueno, tratando de ir resolviendo algunos acuerdos que van a permitir salir de este ahogo, creemos nosotros. Así que bueno, hay que seguir trabajando. Uno entiende que está preocupado, está en una situación seria. Podemos debatirla largamente. Lo cierto es que hay que resolverlo esta semana y empezar a pensar en que no vuelva a pasar los meses que vienen y para eso hay que tener una estrategia financiera que esté consolidada. ¿Qué opinión le merece el vicegobernador esta actitud que están teniendo parte de la oposición continuamente tratando de buscar o al menos han dejado sobrellevar la palabra intervención para Santa Cruz? No, en el caso del consejero de la magistratura me parece profundamente antidemocrático. Y bueno, cada uno haga la lectura que crea. Yo lo que creo es que hay muchos sectores políticos que están tratando de bloquear o que la provincia no pueda acceder a ciertas vías de solución a las cuales no podemos... Que lamentablemente hay gente que está tratando de que... Bueno, es claro eso, ¿no? Y hay otros que ayudan y otros que están tratando de buscar sacar un rédito político a esto. Uno lo ve, digamos, hay un sector político que claramente le conviene esta situación, ¿no? Y tratan de hacer... Uno lo ve en Buenos Aires cuando va a... Ve que hubo gente políticamente afina al gobierno nacional y al provincial que trata de que no se resuelvan las cosas, ¿no? Y eso yo lo veo y lo puedo decir. Y otros tratan de ayudar. El senador Martínez, por ejemplo. O el mismo... Por ejemplo, el caso del intendente Prada y Caleta Olivia. Que, bueno, uno está... De paso digo que estoy... He estado conversando con el padre de él y sé que está mejor y uno se alegra. Pero, digamos, este... Hay muchos que están interesados que haya una situación política que esté así. Entonces hacen lo imposible para que... Y no entienden que atrás está la gente de Santa Cruz. Y después hay otra realidad que hay que más allá del tema financiero concreto es que las represas están trabadas, que la usina térmica de Río Turbio está trabada, que el acueducto Lago de Buenos Aires no existe más en el presupuesto, que el hospital de los antiguos ya desapareció el presupuesto, que la actividad de los clagurifes está... Lo dijo Clarín. Está en un nivel del año 91 en cuanto a la producción. O sea que, digamos, eso no creo que nos puede echar la culpa a nosotros. Y eso viene de una política del gobierno nacional. Mañana viene Garabano. A mí me parece bien, es un ministro de Justicia de la Nación. Sería bueno que así como viene en Santa Cruz a reunirse con la oposición, se dé una vuelta por Jujuy a interesarse cómo está Milagro Salo, vea por qué fueran a detener a un chico dentro de la universidad. Así que me parece que hay un condimento político también que está jugando, que es lógico, lo que pasa es que está la gente atrás, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que trabajar y no es de quejarse. Lo que yo digo es que también en la coyuntura nacional que juega, ¿no? Para finalizar, gobernador, ¿preocupa esta metodología que han adoptado ciertos sectores que es el escrache? ¿Ocurrió con el Torzanini, ayer con el diputado nacional Gómez Bull? ¿Preocupante, no? Sí, la verdad que no, que es para, que es, que es, además, este, es una, es lamentable, además, en el contexto en que se da, pues, no, digamos, había chicos que estaban por viajar a jugar al básquet, no tenían nada que ver, y bueno, la verdad que no, 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 no tiene ningún, pero bueno. ¿Otro demostraría que el reclamo va más allá, a veces, de lo salarial o de lo social? En algunos casos sí, en algunos casos sí, y la verdad es que, pero bueno, el que está en política sabe que esto puede llegar a pasar, que hay gente que actúa de buena fe y gente que actúa de mala fe, así que hay que seguir trabajando y darle para adelante, no hay otro secreto.